Es Kid lo que quiero yo, Vita Kid, lo que quiero, lo que quiero yo Kid es sano y delicioso, es la neta para mi Me da mucha energía porque tiene Vita Kid Kid es super cool y a todo da sabor Ya sea sopa o ensalada, brochetas o hasta papas Kid tiene la onda y le da ritmo a este rap Kid tiene el power y sabor para mis cuates Es Kid lo que quiero yo, Vita Kid, lo que quiero, lo que quiero yo Es Kid lo que quiero yo, Vita Kid, lo que quiero, lo que quiero yo Mi pasta favorita es más rica con Kid Me dan ganas de bailar y con la banda festejar Con Kid me gusta cocinar A todas mis comidas Kid les da sabor Vitalidad e intensidad Vita Kid, todos con Kid vengan ya a disfrutar Es su vitalidad Lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero yo Mamá es feliz cuando como Kid Lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero yo Vita Kid, Kid, Kid